Habla el Intendente André Lima. Varias reuniones, horas de trabajo, mucha gente trabajando. En un primer momento se había hablado de cerca de 100 colaboradores para la jornada de hoy. Me dicen que hoy hay más de 150. Y eso claramente demuestra la solidaridad de los ateños. Más de 8.000 entradas. Con cada entrada estamos brindando un granito de arena, una colaboración a Sampri. A Santi lo conocimos hoy en persona. A Eloísa y a Santi lo habíamos conocido por teléfono. A través de una llamada telefónica que me hizo Andrea a la tardecita. En la primera reunión que se hizo, Santi estaba cenando o terminaba de cenar. Hoy estuvimos con él. Sin duda de que hoy es Santi, pero como decía Eloísa, detrás de Santi van a venir otros niños que, por quienes también tenemos que pelearla. Ojalá la operación se realice tanto antes. Y en ese avión que va a despegar desde nuestro país a Estados Unidos, van a estar los corazones y el sentimiento de miles de santeños que hoy se han hecho presentes. Y que vamos a seguir atentos. Que vamos a seguir muy atentos con lo que pasa con Santi. Así que agradecerles a todos, a todos los funcionarios, a la intendencia, muchos de los cuales están aquí hoy presentes. A todos ustedes. Y bueno, sepa Eloísa, que sepa Eloísa y que sepa Santi, que cuentan con el apoyo y con la solidaridad de todos los santeños. Que estamos aquí en el parque, pero también de aquellos que de una u otra manera también van a estar colaborando. Lo mejor, lo mejor, lo mejor para Santi.